Estos días está procediendo a las labores de limpieza y mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial, lo que redunda en una mejora en la calidad de juego y seguridad de los usuarios. Para ello se procede con maquinaria específica al desbroce y descompactado de las pistas y al vertido de 8 toneladas de caucho nuevo, todo ello con un importe de 4.000 euros. Hoy estamos aquí porque se está limpiando, se está descompactando y estamos echando nuevo caucho. El caucho que hay en los campos de césped artificial se está limpiando y se vuelve a echar, evidentemente, pero hemos echado 8 toneladas de caucho nuevo para que los dos campos estén en perfecto mantenimiento. La inversión en estos dos campos, más o menos unos 4.000 euros. El alcalde Alberto González, que visitaba hoy los trabajos acompañado del concejal de Deportes, Joaquín Planelles, explica que según la normativa estos campos de césped artificial requieren de un mantenimiento cada tres años, señalando que desde su inauguración en el año 2010 por otro gobierno socialista no se habían realizado tales tareas en los cuatro años de gobierno de Valentín Bueno, siendo ahora el actual equipo de gobierno el que procede a ello. Estos dos campos de fútbol se hicieron en 2010, han pasado ya ocho años. Según las normas de mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial, se deben llevar a cabo trabajos de mantenimiento cada tres años, más o menos. Que sepan ustedes y sepa todo el pueblo que estos campos, ya se sabe, se hicieron cuando gobernaba el PSOE en Villarrobledo. Después ha habido un impas en el que ha gobernado el Partido Popular, Valentín Bueno. Bueno, pues no llevaron a cabo ningún trabajo de mantenimiento y nos ha tocado a nosotros. Conocedores dice de las necesidades en las instalaciones deportivas, González afirma que a estos trabajos se unen los realizados en la piscina cubierta y en los diferentes pabellones, recordando que dentro del presupuesto recientemente aprobado existe una partida para la adecuación del pabellón pintores con el fin de que el CBV pueda seguir manteniendo la categoría enligable plata. Nosotros sabíamos que hacía falta llevar a cabo trabajos de mantenimiento y lo estamos haciendo hoy, igual que hemos llevado a cabo trabajos, por ejemplo, en la piscina, el otro día estuvo el concejal, hablando de que se han comprado taquillas nuevas, se han hecho y cambiado tuberías, se han llevado a cabo reformas en todos los pabellones. Ahora también vamos este año a llevar a cabo esa reforma en el pabellón pintores para que el CBV pueda seguir jugando en esa maravillosa liga en la que está. En cualquier caso, hay diferencia de cuando gobernamos unos a cuando gobiernan otros. Con todo ello, el alcalde incide en que hay diferencias cuando gobiernan unos y cuando gobiernan otros y apunta que desde su gobierno se estudian las demandas, se asumen con actuaciones concretas y después se muestran, algo que dice que no debe gustar ni a Valentín Bueno ni a Mario de la Osa, ya que insiste en que las cosas se hacen con presupuesto y el concejal de Sepo de Villarroledo no ha aprobado ninguno de ellos en toda la legislatura y añade que si por él hubiese sido, seguirían con el presupuesto de 2015 del Partido Popular. Mientras que el Partido Popular ha estado dedicado, dice, a poner palos en la rueda durante cuatro años. Yo sé que no le gusta a Valentín ni a Mario de la Osa de Sepo de Villarroledo, pero es que las cosas se hacen con presupuesto. ¿A qué vino Sepo de Villarroledo a la política? A nada. Se va estos cuatro años sin haber apoyado un presupuesto progresista. Ya no digo socialista, que lo es, es eminentemente socialista, pero progresista. Si por él hubiese sido, seguíamos con el presupuesto de Valentín Bueno Vargas, que aquel presupuesto no dio para nada. Bueno, sí, para cerrar servicios y para despedir gente, ¿no? Y el Partido Popular, bueno, pues ahí está, ¿no? Desde mi punto de vista, irresponsablemente, habiendo puesto palos en la rueda durante estos cuatro años y siguen poniendo palos en la rueda. Por otro lado, Alberto González avanza el compromiso de que antes de mayo los dos campos de césped artificial municipales cuenten con iluminación, ya que ahora solo dispone de ella uno de los campos. Una medida necesaria, dice, ya que son en torno al millar de deportistas los que utilizan estas instalaciones cada semana. Me comprometo, es un compromiso que tenemos, tenemos dos campos donde juegan más o menos mil personas de Villarroledo de todas las edades, semanalmente aquí, entre pequeños y jóvenes y un poquito más mayores en el fútbol aficionado, mil personas semanales, pero antes de mayo vamos a tener los dos campos con luz, porque si se dan cuenta solamente tenemos este iluminado, aquel también, y ya se lo encargué al concejal de deportes y al jefe de servicio, a Belmar, al cual le agradezco también el trabajo que están haciendo, antes de mayo estarán los dos iluminados. Los caminos se demuestran dando y con hechos. Concluye afirmando que el Gobierno socialista está cumpliendo con sus compromisos, al igual que, y a preguntas de los medios, está pagando las mensualidades por la luz para estos campos al Instituto Zuncibel, señalando que la deuda que resta es la que dejó sin pagar Valentín Bueno cuando era alcalde, votando en contra después de los presupuestos donde se incluía el abono de esta deuda. Nosotros, en lo que yo, el tiempo que llevo de alcalde, he pagado. La luz que se ha consumido aquí, he pagado. La luz que se debe fue la que dejó a deber Valentín Bueno Vargas. Y fíjese usted, la dejó a deber cuando fue alcalde. Y yo digo, cualquier persona coherente apoyará que otro alcalde, el que les habla, el socialista Alberto González, dije, voy a quitar la pella que dejó Valentín. Bueno, pues el propio Valentín votó en contra. Y sigue votando en contra de esa luz, del Zuncibel.